¡Ey! ¿Qué tal? No olvides pasarte por el resto de mis vídeos, además de darle a like y suscribirte al canal apretando la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos ¡Buenos días y muy buenas a todas, chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la comunidad Espero que estéis súper, 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 súper bien La verdad que yo en el día de hoy me encuentro genial, fantástico y estupendo de volver a veros un día más por aquí por mi canal Recordad que vamos con la descripción del canal de todo el mundo para que veáis apoyarlo muchísimo y darle mucho amor Recordad que tengo canal de Roblox, chicos y chicas, que estamos por el objetivo de los 100.000 suscriptores Y estaría muy guay que me ayudaréis suscribiendo Y recordad que tengo canal en la plataforma volada que hago directo todos los días Dicho todo esto, recordad también el ratito de likes, 10.000 para más Y pulsamos F5 y F1 para compartir el inventario ¡Y hola, Elboncomunista! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo sé que tú y yo nos llevamos muy mal, pero bueno, últimamente, pues la verdad que estamos tú y yo Estamos haciendo bastante en viga, de verdad, a que sí, a que sí ¡No, déjame tranquilo, por favor! Bueno, está bien, te dejo tranquilo ¡Y bueno, chicos y chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? Este, eres hipo, eres hipo, eres hipo ¡Uy, uy, uy, hipo! Hipo, no puedo estar allí ahora mismo porque estoy en otro planeta Pero tengo que decirte algo muy importante ¿El qué, Papa Verde? Mientras venía en la nave, como eran muchas horas, me he echado un sueñecito Y he visto la verdad inminente que tienes que llevar a cabo ¿La verdad? ¿Pero qué verdad voy a llevar a cabo? Si estoy dentro de la cárcel, no puedo salir ¡Tienes que salir de la cárcel! Tienes que escaparte como sea Y tienes que irte al sitio de los gigantes, al mundo de los gigantes ¿Y eso? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué tengo que hacer allí? Tienes que hacer algo importante ¿El qué? Solamente puedes ir con la guía del demonio ¿Cómo que con la guía del demonio? ¡Que tienes que sacar al demonio para que él te guíe! Solamente va a poder encontrar tu destino, tu verdad Si él te guía, si él te lleva allí ¿Pero cómo voy a sacar al demonio que está acompañando a Dagar todo el tiempo? O sea, ayer cuando lo saqué de la jaula se volvió loco y corría de un lado para otro Y probablemente se volverá loco también hoy Así que tengo mucho cuidado con él, vigíralo mucho Pero tienes que escaparte junto a él de la cárcel hoy Está bien, está bien Tranquilo, no te sumaré años de condena O sea, que hoy me das permiso para poder escaparme Para escaparte, pero volver después, ¿eh? Vale, después vuelvo, vale, otra cosa Y cerrar al demonio de nuevo Vale, lo volverán a cerrar ¿Y cómo lo saco? ¿Cuál es tu contraseña? 1, 1, 1, 1 Me la curré bastante Ah, qué difícil, la verdad Vale, pues iré a sacarlo Y para poder ver cuál es mi destino ¿Me lo has dicho? No me he enterado No te lo puedo decir Lo vas a descubrir gracias al demonio ¡Oh! ¿El demonio me lo dirá? Está bien El demonio te lo va a decir Está bien, iré para allá ¿Alguien me puede abrir, por favor? ¿Hola? Es que yo soy el alcaide y no estoy en la cárcel Ah, bueno, Papá Verde, muchas gracias, ¿vale? Por comentármelo Cuando termine te aviso y te digo que te ha ido todo Venga, vale, vale Venga, suerte Papá Verde, deja like y suscríbete ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Estamos gritando No Es verdad Recordad, chicos y chicas Que Titori ha vuelto a la normalidad Y ya no era El doctorismo malvado Porque se ha escapado Y dio su libertad Por fin Titori, yo pensaba que habían muerto Pero madre mía, menos mal que también ¡Eh! ¡Yo soy el real estúpido! Claro, pero ¿quién te creía que era? ¿Pero tú qué dices? ¡Hipico Jao! ¿Pero has visto, Titori, que últimamente estaba agresivo? Sí, es desde que está enano Sí No, no, no Tranquilo, no le digas enano Tienes que decirle que es un gnomo Si no se ofende Ah, gnomo Ah, por cierto, por cierto El Papá Verde ayer me dio un regalo Mira, Titoni ¿Qué te dio? Mira ¡Qué regalo! Mira, mira Oh Eh, pero ¡Hipo es un cerebro! ¿Pero por qué tiene dos jamas? ¡Hipo llora el cerebro! Ah, claro, para Elmo comunista No, no Esta cama era de Titoni Lo que pasa es que Titoni se ha ido Elmo comunista dormía en el suelo Ah, yo pensaba que como era comunista Compartíais la cama No, no Duerme en el suelo Y esto me lo ha regalado el Papá Verde Para poder escuchar sus llantos Cada vez Bueno, en verdad no son sus llantos Pero bueno Cada vez que estoy triste Pues los escucho llorar Y me acuerdo de Papá Verde Porque fue un regalo Yo pensaba que era una esponja de foliente No, no, no Bueno, vámonos Vamos a buscar, chicos Tengo que contaros una cosa Oye, Elmo Espera, espera Que tengo que contarte a los dos Importante ¿Es que todo el mundo tiene que dejar like y suscribirse? Puede estar No, eso no, hombre Pero bueno, ya que estamos ¡Sí! ¡Por el equipo verde! Sí Sí, dime Pero no se lo contéis al señor verde Pero entré el otro día En su oficina de alcaide ¡Uy! ¡El equipo verde! ¡Que no, que me tira! ¡Que me tira! Encontré en un cajón Los planos de la cárcel Y hay una habitación Que no hemos encontrado aún Salían los planos Pero no, no está aquí No, no, no sé dónde está No está aquí Vale, pues tengo que contaros una cosa Papo verde me ha dicho que sabe mi verdad Y que tengo que ir a sacar al demonio Bueno, no sacarlo Sino tengo que hablar con el demonio este Dagar Y tenemos que decirle que nos guíe Por el reino de las hadas Y dice que tiene, que conoce lo que tenemos que hacer Pero que tengamos mucho cuidado Porque está descontrolado Entonces, haremos una cosa ¿Qué está bebiendo Tito Conrad? Pues un poquito de vodka Ah Es verdad La típica bebida de los Nomos Bueno Y Titor y Titor y Tito Conrad Han dicho Han dicho que después de que De que conozcamos la verdad por el demonio Volveremos aquí Y encontraremos ese pasadizo ¿Os parece chicos y chicas? ¿Os parece bien que hagamos eso? Perfecto Vamos a liberarlo Escuchadme Tito Conrad Yo sé que a ti te va el pronto Y de repente si se pone ¿Dónde vas? Es aquí abajo Si se pone muy nervioso Yo sé que le vas a pegar, ¿vale? Pero no lo hagas Contrólate No acabes con su vida Yo sé que tú eres muy poderoso Y que se puede escapar delante de nosotros Pero intenta ¿Qué haces? Tú, escúchame Maldito asqueroso Tito Conrad Eres el más fuerte de todos nosotros Eres el que debe entrar adentro Para contenerlo ¿Cuál es la contraseña? Uno, uno, uno No quiero salir Me gusta este sitio Acá, Tito Conrad Túmbalo Túmbalo, Tito Conrad Que vuelvan sí Ahí está Bien Vamos para adentro Entra, Titori Lo levanto Escúchame ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué me metís tan leche? ¡Vuélvete! ¿Por qué lo batas, Tito? Ha hablado raro Escúchame tú, demonios del infierno Ayer en mi vídeo Es que habla raro Espera, tengo una idea Tengo una idea Revividlo Voy Ahí, cántale Guaca, guaca Hola, chicos Hola, hola Madre mía, tío Apacitado Ayer te invocamos en mi vídeo A través de aquella estatuas Donde le hacíamos preguntas Y de repente apareciste Y resulta Que me ha dicho el Papa Verde Que tú eres el elegido Para guiarme al reino de las hadas No, no lo sé Puede ser, puede ser, sí ¿Cómo que puede ser? ¿Qué está hablando? No me lo puedo creer Pero vamos a ver No te ha dicho Yo creo que no era así Lo que te ha dicho, eh ¿Cómo que no? No Ha dicho que tenías que ir a los gigantes Y que te llevaras a Dagar Pero no que fuera el guía Ah, pues escúchame Dime, prométeme Que te vas a comportar Que es un gigante Eh, mira Lo contrario de Hipo Pero si es más alto que tú ¡Eres tan pequeños! Es igual Mira, para que te hagas una idea Para vosotros Para, tanto como para Tito Corner Y para mí Sois gigantes, ¿vale? Porque sois grandes Pues imagínate Una persona cuatro veces más grande que tú Y muy veloz Y muy rápida Exacto Sal de aquí, demonio Te estaremos vigilando Y de que no hagas nada extraño De eso sabía en el infierno ¿Cómo? Así que tú eres amigo de los gigantes Esto no me da más buena espina, ¿eh? No, bueno No éramos muy amigos Pero Pero algo nos ayudábamos Ah, bueno Escúchame Ten cuidado Cuando vayamos al reino de las hadas Ten cuidado El mal de allí Se canaliza Y se vuelve más poderoso Pero debes luchar Y aguantar tu ira Y tus ganas de destruirlo todo ¿Vale? Lo aguantaré, lo aguantaré Ah, por cierto, por cierto Pero hace que tengo que recoge mis cosas A ver Me voy a llevar El arco de la reina de hadas Vale Me voy a llevar mi varita protectora Vale Me voy a llevar mi pico Me voy a llevar mi empada Cosas gratis Cosas Comida gratis Matando Matando Comida Cosas Cosas Ostras 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué? 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 No puedo inspirar ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Bájate ahí, baja! Oh Oh ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Lo mataré! ¡Mueve! No, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? La cárcel, la cárcel ¡Este cuidado! ¡El extrector, el extrector! Jeje, no podemos Vale Seguidme Vamos todos rápidamente a casa Ay, Dios mío Tenemos que ir rápidamente a casa Para poder Claro que Dagar no puede volar Es verdad Sí, pero bueno No pasa nada Vamos andando Sí, total Está al lado Donde tenemos que ir Bueno, vamos un momento a mi casa Porque tengo que mirar Que estén todas mis cabezas bien Porque llevo ya Ah, pues yo las había quitado todas, Hipo No Dime que eso no Sí Dime que eso no Es verdad Es que no tenía papel de váter Necesitaba las cabezas Porque Sobre todo Sobre todo la de gas Porque el pelo es muy suave No me digas Ay, Dios mío Por favor Escuchadme cuando estemos dentro de mi casa A ver si podemos hacer la invocación del sol Por favor Entre todos nosotros Y bailamos Sí, invocaciones Uy Venga, Dagar Entra aquí Entra por mi poderosa puerta Mágica Mira, mira como se cierra Dagar Hola Eso es demoníaco No, no es demoníaco Es del reino de las hadas Se llama poder Ah, pero no decías Pero no abra todas las puertas Que me da lag Escúchame No decías que te habían limpiado el culo en mi gesto Pues está todo normal Pues no ves que antes estaba limpio Mira ahora que manchitas tiene el gas Dios mío Es verdad que Aga Bueno Hagamos el baile Del sol Dagar Ponte en el medio Bailaremos al alrededor tuya Un ritual Me gusta Vamos Pero que mania tiene este hombre Con hace estrellas El baile del sol El baile del sol Todos chicos y chicas El baile del sol Esto es como la danza de Kuduro Pero al revés Danza Kuduro ¿Dónde está el Tito Kornar? Aquí Ah, vale Es que es tan pequeño Que no lo veo Pero si tienes Tranquilo Si sé que tienes el mismo tamaño que yo Ah, por cierto Tito Kornar Eh, espérate Lo sé Tengo que reparar una cosa rápidamente Tengo que reparar mi varita De fortificación Y además Eh, esto es enderpearl Endius Sí, esto es una enderpearl Vale Y mi, bueno Mi varita de, de, de De fortificación No puedo repararla Pero sí que puedo reparar Mi varita De, eh ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo ¿Cómo se llama? De, de enderpearl Vale Lo ponemos aquí Y se me repara al cien por cien Mira Tú Daga Dime Mira mi varita Mira Hola No, no, no Que me vas a matar ¿Has visto que poderoso soy? Toma F Vale Ahora sí que sí Vámonos al reino de las hadas Rápidamente Chicos y chicas Vamos Toma Cruzad Oh, gracias Me gustan las hadas Cruzad, cruzad Vamos Ostras Que se ha quedado Otra Tito con la sabía Que ha atrapado ahí dentro Vale Seguidme por aquí Entramos En 3, 2, 1 Entra, Dakar Bienvenido a mi reino Sí Esto es mi reino ¿Este es tu reino? Este es mi reino, sí Quemar cosas Quemar Fuego Destrucción Infierno No, 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 no No, 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 no Páralo, páralo, páralo portal este no está nada no carnero no tengo que tengo muchos portales tampoco sígueme tú sabes dónde estás por supuesto que sé yo sé todo tenemos que ir al reino de los cielos chicos y chicos vamos a plantar las judías mágicas nagar tú bueno pues tú ven como claro que no te preocupes vamos despacito le pasaremos ordenadas exactamente vamos despacito sin prisa pero sin pausa vamos allá escúchame cuando lleguemos tenemos que poner rápidamente lo que son la 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 judía mágica y esto crecerá crecerá y crecerá y crecerá y crecerá hacia arriba como si nos vamos a enfrentar por fin por todas a los gigantes y cuando acabemos con un par de los gigantes iremos de una vez por todas a buscar esa habitación secreta que seguramente no esté muy lejos de aquí que cuando plantas una judía nace un judío no sabría que decirte maletido con la artesigo vale ya estamos aquí estamos y hemos llegado vale donde estará podéis invocar me la carte invocamos ahí está dagar estuve para arriba bueno porque estoy subiendo si yo puedo subir volando para qué estoy haciendo esto a ver tenemos que entrar donde había una aquí está mira aquí está vale venís todos a mí te invoco dagar me invocas te invoco vale aléjate dagar aléjate tenemos que encontrar un suelo que es brillante donde está el suelo brillante buscar el suelo brillante aquí está o suelo brillante este de aquí estáis preparado adiós pero pero adiós otra que es un lobo que 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 dice que es un lobo patado de patando y esto está vamos por arriba tenemos antorcha no he cogido las antes en realidad es que esto tampoco tenía bueno o sea está bien plantarlo pero tampoco tenía mucho sentido porque podemos volar no pero el ritual correcto es plantarlo vamos el fuego el fuego ahora mismo caca el fuego a mí me gusta el que va a mí también en el infierno hay mucho que va a más enviar que todo es que esto es vale chicos ya yo sé que podemos subir volando pero el ritual así lo lleva tenemos que subir andando otra hasta luego yo creo que se puede subir volando eipo seguro pero por qué me revienta y a mí si me estáis pegando a mí hay días mal ya estamos llegando ay dios mío titori está subiendo no claro que sí el ritual es lo más importante si me llamara mujer me llamaría rita rita como como la de como se llama lo de los siete pecados capitales no pero eso es el hacha el ese es el hacha de escanor de escanor ya no sé que escanear el que nada nada otra daga 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 que tú eres el primero de cuidado ten cuidado vamos mucho cuidado daga ten cuidado si ya lo ya lo presiento por aquí está tu destino sientes mi destino a ver que lo siento que dice pero que soy yo pero que hago gigante pero si soy yo no soy yo cada uno se ve reflejado como un pro con un gigante porque todos somos grandes de corazón tengo que acabar madre mía pero si me estoy viendo a mí mismo aquí gigante que dice es muy grande no se ve tírasela tírasela pagar la garbain yo la veo enorme agárrala ahora tengo el poder de los gigantes vale vale te la doy te la doy dios mío es una espada tiene más de 12 de daño madre mía vaya que te pasa me quemó aquí hay mucho buen poder no sabía no me había dado cuenta vale seguidme hay otro ahí donde ostras aquí hay otro acabemos con él tiene un pico el pico no puedo tocarlo dios mío es muy poderoso ahí está muerto el pico dónde está el pico quién lo tiene yo no lo tengo qué pico ostras no sé de qué me hablas no sé de qué me hablas no no ostras madre mía vaya lagazo me estás dando a picar eso podríamos hacernos una casa a ver de ver pico quiero verlo quiero verlo a ver a ver ostras a ver oh dios mío me estás diciendo que si voy con este pico abajo me estás diciendo que pico tantos bloques como esto y si cojo esto no 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 es que el bloque es muy grande y a ver qué pasa con este árbol me da uno me da uno de madera no pero será gian log me da claro ponlo ponlo aquí ponlo aquí ponlo aquí ponlo aquí ¿dónde? aquí bueno te voy a talar escúchame que el acabo de refinar y me ha dado un montón de estas de madera tío pero ¿por qué lo refinas? ¿por qué? no toma a ver qué hago con él ¿dónde quieres que lo pongas? ponlo aquí mismo aquí quita no puedo Tito Corner es tan grande es tan grande que no puedo colocarlo en el suelo ahora y míralo qué mono y supongo que gigante está bien fuego 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 pero ¿qué haces? yo creo que esto no se quema es demasiado grande no es demasiado grande está protegido por el reino de las hadas no puedes quemarlo lo siento muchísimo vale Dagar volvamos a casa tenemos que volver a casa tenemos que encontrar esa habitación ya hemos conseguido las armas que me dijo Papa Verde ya la tenemos en nuestras manos ¿dónde está? ¿dónde está Titoni? estoy investigando el mapa vale pues Dagar vamos a ver ¿dónde está el portal? Dagar cuando yo te diga te invoco ¿vale? hola está aquí sígueme amigo ah tú sabes llegar al portal a nuestro portal de salida portal del mundo humano bueno pues vamos corriendo para allá entonces Titoni tú te has colado en la habitación del alcaide del Papa Verde y has encontrado un plano el cual dice que hay una habitación secreta más o menos sabes por dónde puede estar que esté a lo mejor pues no sé en el manucomio de la cárcel en los baños ¿sabes por dónde puede estar? estaba en la planta de abajo pero la habitación no la sé planta de abajo planta de abajo vale 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 chicos y chicas en comentarios estaría súper guay que ahora mismo mientras estamos en el estreno que vosotros pusierais donde pensáis que puede estar en el manucomio o en los baños o en la habitación del demonio vale dagar te invocamos aparece aquí delante mí ahora mismo vale dagar cruza venga cruza que yo te voy a cruzar venga vale que no me fío ni un ah por cierto se me ha acabado bueno todavía tengo un día todavía de libertad para ayudaros a vosotros pero bueno vamos a la cárcel rápido volad a la cárcel os espero en la puerta ¿quién ha roto caña de azúcar? ¿quién me ha roto? da igual vamos para la cárcel interminable caña de azúcar no quiero ver si he sido yo ah bueno una pregunta ahora que tengo que volver a la otra vez en la cárcel tengo que dejar todos mis objetos obviamente hola sí me acabo de convertir en hombre lobo estupendo alguien me puede dar una poción no quiero ser hombre lobo yo estoy preparado por favor que alguien me dé una poción para volver a la normalidad carnal tú tenés de todo por eso te has cargado la serie dásela maldito sí pero es que como es hombre lobo no la puede coger no no puedo por favor que pase el día rápido no quiero chicos y chicas si dejáis muchos likes me convertiré en otra cosa o en hombre lobo o en vampiro vosotros elegís vale tenéis leche titón pero espérate que eso no se puede quitar con la creo que no se puede quitar con la leche es que cuando te quitas de hombre lobo te da los efectos secundarios y te da un poco de mareo me da efectos pero durante durante nada durante ya se me va ya se me va ya está ya está ya me lo tomas pero que ya me lo tomas titori que no te preocupes vale pues si no quieres escúchame titori cuando ya he terminado hacer mis aventuras tengo que dejar todas mis armas aquí ¿verdad? correcto todo madre mía pues ya le enseñaré al papaverde lo que he conseguido porque está todo guay y todo hecho ¿qué ha sido eso? yo matando a los presos voy a coger comida vale ¡Divinales por ir! no, no, no titori, titori que te pueden meter preso que el papaverde tiene cámara por todo lado que nunca hay cámara que el fuego vale escúchame dagar a encerrarte a la habitación dagar espera encerrada no, no Yo quiero fuego, quiero quemarlo todo Sí, lo siento, te vas a la habitación castigado Uy, que lo has matado Se ha muerto, antes de poder llegar arriba Dagar, venga, levanta, vamos, a la habitación Castigado Pero, ¿qué ha pasado? Me he despertado y he vuelto aquí Pero, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Dagar, pasa Venga, pero corriendo, más rapidito, que he visto el cuerpo Lo cuerpo más rápido Vamos ¡Ingresas de la presión de nuevo! ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué no comes? Que tienes comida en la mano, cómetela Porque quiero sangre Y la sangre se aspira Dagar, escúchame Ya pronto sacaremos tu demonio dentro de ti Para que vuelvas a ser la persona que eras, ¿vale? No quiero que lo saquéis Sacarlo, por favor, chicos, de verdad Hay un pequeño problema ¿Alguien me puede sacar de la lava empujándome? Voy a intentar moverme Vamos, titón, sal de ahí La verdad es que no ni Titón, espérate Podemos invocar el poder Podemos invocar el poder ¡Claro! ¡Dagar! Te invocamos Bueno, demonios, Dagar Invocamos Que lleves el cuerpo de Titón Hacia ti Te invocamos Dios mío Es muy poderoso Te lo he dicho Me he caído en la lava Lo cierto, chicos No pasa nada Vale Titori, vamos a encontrar esa habitación rápido Venga Sí, vamos a encontrarla No, no, tú ahí encerrado Tú por dentro ¿Pero qué haces? ¿Por qué quitas la lava? Porque nadie va a morir Nunca más Es lo más sabio que ha hecho jamás Bueno, venga, vamos para afuera Vale Yo creo que en el cuarto de baño No puede estar Técnicamente es imposible De que esté en el cuarto de baño Porque la última vez Nosotros estuvimos aquí Y lo que encontramos Fue un pasadizo Que nos llevaba A una habitación secreta La cual, obviamente No podíamos ir ¡Aquí hay una palanca! ¡Aquí hay una palanca! ¡Ah, no! Que no ha tirado la cadena Ya está Ya ha tirado la cadena Vale Busquemos en el manucomio Pero yo he estado mirando antes Y no hay nada Aquí, aquí, aquí Seguro que hay aquí ¿Dónde? No ¡Oh! Y si... Y si... Y si el Alkaide también es Un jugador de Minecraft de 2015 Y pone... Detrás de un cuadro No creo, ¿no? No creo, ¿no? Es tan cutre ¡Ahí va, sí! ¡Aquí! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡2015 ha muerto! No, no, pero no lo quitéis No lo quitéis Seguridad, seguridad No, que lo pueden ver los presos Y se pueden escapar A ver, bajemos Pero si tú eres un preso ¡Oh! ¡Shh! ¡Shh! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vámonos! 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 ¿Qué cosa tan fea que era eso? ¡Ostras, ostras! ¡Están llenos de cara de póker! ¡Están llenos de cara de póker militares! ¡No bajen! ¡No bajen, Tito Cornal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡No los mates! ¡Moril! ¡No, no, no! ¡No lo hicimos el vídeo! Recordar, si queréis Que, que, que nos convirtamos en el lobo algún día Lo que decía Más de 20.000 likes Y me lo pienso Para el final de la serie O no sé O a lo mejor no O a lo mejor sí Depende de vosotros Sí, continuéis que recordar Que abajo en la descripción Vas a tener el canal del Titor Y que subo vídeos súper guay Del Tito Cornal De Nacho Del Papa Verde De Nick Y de Agar Para que podáis suscribiros a su canal Y recordar, muy importante Todo el mundo A suscribirse al canal de Roblox Que abajo en la descripción está Que estamos a punto De los 80.000 suscriptores Rápidos C Chao, chao, chao ¡Bum! Recuerda, chicos y chicas Que abajo en la descripción Se encuentra mi canal de Roblox Queremos llegar al objetivo De los 100.000 suscriptores Que todavía no te has suscrito ¡Corre ahora mismo! Ve a la descripción Pulsa en el enlace Del canal de Roblox de Hipo Y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!